Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Aqui estamos en un nuevo video en el canal Y bueno gente este video es informativo Vamos a hablar de todo lo que nos tiene preparado The Coalition En este mes de diciembre En este mes de navidad En Gears of War 4 Gente vamos a pasar con el evento de horda Que tendremos a partir del día 15 de diciembre Y que estará constando de 25 oleadas Como anteriores eventos de horda Solo que en este evento Tendremos de enemigo lo que son puros lluvies Y rastreadores Así que tendremos que ubicar lo que es muy bien Nuestros sentinelas y nuestras bagueras Para poder superar esta oleada Cabe mencionar Que como en anteriores eventos Cada 5 oleadas Tendremos una oleada de jefe De igual manera Pues lo podremos jugar en la dificultad normal Hasta la dificultad locura Lo mas interesante en este evento Es que podremos sacar lo que son Dos skins de medianoche Podremos sacar lo que es el skin de la retro lancer Y de la lancer Para sacar o para obtener Lo que es el skin de la retro lancer Tendremos que completar 25 oleadas consecutivas No importa si fallemos Para obtener lo que es el skin de retro lancer De medianoche Pero para obtener el skin de medianoche De la lancer Tendremos que completar 25 oleadas consecutivas Sin fallar Aquí abajito Aquí abajito Podremos lo que es registrarnos Yo ya lo hice Pero ustedes se podrán registrar Aquí sale un botoncito de registrarse Le dan al botoncito Se tendrán que loggear con su cuenta De Xbox Live Y pues posteriormente pasar a jugar Lo que es este evento de horda Para poder obtener Sus skins de medianoche Pasemos al siguiente evento Que será en un evento multijugador Jugando duelo por equipos Donde podremos tener O cual será la dinámica de este evento Pues saldremos con lo que es Bunshot Y nuestro Bunshot lanzará bolas de nieve De igual manera en este evento Podremos obtener dos skins llameantes Así es Dos skins llameantes El del Bunshot Y el de la Dropshot Para obtener el del Bunshot Pues tendremos que ganar 5 partidas en este evento Y para obtener el de la Dropshot Tendremos que hacer 100 bajas en este evento De igual manera aquí abajito Sale lo que es un boton en registrarse Le dan a registrarse Y se tendrán que loggear Con su cuenta de Xbox Live Pasemos a la última información Pero no menos importante Pasemos al pack Que nos va a traer este pack de navidad Que tendremos Nos va a traer 3 personajes Constará de un personaje legendario Un personaje épico Y un personaje poco común El legendario será el Imago El épico será lo que es el Dizzy Y el poco común será el Divi Como todos ya habíamos visto En videos anteriores Pues el Imago tendrá su suetercito El Dizzy se ve padre Igual que el Divi Tendremos 3 skins diferentes en armas El de en medio ya los habían dado Son los de Jengibre si no me equivoco Ya los habían dado Y los de acá dos De al lado pues no los habían dado Y tendremos Lo que es un emblema Muy muy chido gente Este pack Costará 400 créditos Y estará a partir del 15 de diciembre Hasta el 2 de enero Y bueno gente Esto sería todo por el video de hoy Espero que sea de su agrado Aquí en la descripción del video Estaré dejando Un link Para que puedan entrar Y loguearse Y registrarse Para todos estos eventos Y para obtener estos skins Nos vemos en un próximo video amigos Chao